Cada vez que el director nacional de la policía habla con un medio se mete en problemas y mete en problemas al gobierno. En estos días afirmó que los ministros fueron secuestrados en el Caguán y hoy aseguró que el diablo existe, que el crucifijo salva a sus hombres y que el VIH pulula en las filas por cuenta de la comunidad LGBTI. Cada encuentro del director nacional de la policía general Henry Sanabria con los medios de comunicación se está convirtiendo además de una polémica pública en un problema de Estado. Hoy el general Sanabria, en principio muy racional en sus explicaciones a semana sobre la conducta de sus hombres ante los ataques civiles, se convirtió en el extremista católico que asombra a los colombianos que profesan otros credos, a los que son ateos o simplemente a quienes advierten que Colombia es un Estado laico. La existencia del diablo es cierta, yo lo he visto, lo he percibido. Disparen, pero recen. El director de la Policía Nacional, entre otras afirmaciones polémicas, aseguró que cuando sus hombres se enfrentan a los manifestantes, si están cerca de un crucifijo, estarán a salvo. Llegué al sitio y se levanté mi crucifijo y es porque tengo una fe enorme. También aseguró que son frecuentes los exorcismos para sacar del cuerpo los males del espíritu y la presencia del que llamó el malito. Yo he estado en los exorcismos desde 2007. Hoy en República Dominicana, el presidente Petro se refirió a la posición ultra religiosa de Sanabria, indicando que respeta sus creencias personales mientras no se extiendan a la institución. Yo he dicho que jamás perseguiríamos a nadie por una creencia religiosa. Lo otro es la separación que tiene que haber entre las funciones propias de un funcionario del Estado y sus creencias. Sanabria dijo que ha tenido lo que llamó experiencias sobrenaturales. Mentalmente le dije, mire, ¿quién habla? Entonces él se cayó y volví y se levantó, con los ojos negros. Me dijo, usted ya sabe, pero así usted ya sabe. Fue probablemente sin querer discriminatorio cuando se refirió al homosexualismo. La Policía Nacional es de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH. El general Sanabria ha hecho su carrera mientras hace parte de un grupo que ataca las fiestas de los niños por estar relacionado con los personajes míticos de las brujas y asegura que tuvo la oportunidad de capturar a una. Camilo Galán. Mónica dijo también que las supuestas brujerías de la bruja capturada no fueron efectivas porque había gente rezando por los maldecidos. Pero tampoco hay constancia judicial de la captura porque la brujería no es delito en Colombia. Mucho antes de ser nombrado director de la Policía, el general Henry Sanabria hacía gala de su generosidad para algunos extrema y daba testimonio de sus creencias. Por ejemplo, en octubre de 2011, cuando era coronel de la Policía, fue invitado al programa Un Café con Galat. Él es rector de la Universidad Gran Colombia, José Galat, conocido por su fanatismo de derechas, para hablar de brujerías y de cómo combatirlas con el cristianismo. Nuestro tema de hoy se llama El Rosario, azote de la brujería. Fuera del coronel Sanabria, fue invitado el padre Chucho, católico, también muy polémico por sus métodos poco ortodoxos. Diga, coronel. Quisiera aquí presentarles el arma más poderosa que tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. ¿Ve? Este es el arma más poderosa. Como lo ha dicho ahora que es director nacional de la Policía, Sanabria aseguró en ese momento que varios generales y oficiales de la fuerza portaban su mismo crucifijo en el pecho para que los protegiera. Y así como ellos apuntan con la puntería de Satanás, nosotros nos defendemos con la fuerza del Espíritu de Dios. La fuerza de nuestro Señor Jesucristo es la que impide que seamos afectados. También aseguró que una mujer que era supuestamente una bruja, andaba con los guerrilleros y que fue capturada por pertenecer a ese grupo ilegal. Fue la captura de una bruja en el departamento de Nariño, al sur del país, con motivo precisamente de una operación que diseñó la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal de Ijin. La bruja guerrillera hacía conjuros para enviarles maldiciones a los policías, pero como estos continuaban deteniendo y dando de baja a los guerrilleros, estos le reclamaron a ella porque no era efectiva su misión. Y los guerrillos le decían, ¿por qué no está surtiendo efecto la brujería en ellos? Y ella le decía, debe ser porque tienen una persona que está orando mucho por ellos. Y aseguró que la forma de alejarse de la brujería, además de rezar el rosario, era apartarse de la ignorancia. Creo que la ignorancia es el peor de los males. Cuando se ignora el texto bíblico, esta Sagrada Biblia yo por eso la tengo tan ajada y tan sucia de tanto revisarla y mirarla, porque la sabiduría está acá. Ese programa se divulgó el 30 de octubre de hace 13 años, un día antes de la tradicional celebración de Halloween o Día de los Niños, en cuanto se posesionó como director de la policía del gobierno Petro, rechazó esa fiesta por ser demoníaca. No al Halloween, la estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo. La personalidad extremadamente religiosa del director nacional de la policía lo pondrá seguramente en medio de un debate nacional por el carácter laico que por constitución tiene el Estado colombiano. Cuando empezaron estos problemas, se sentía que nunca se debía cruzar a las tierras del norte. Cuando fui al norte, todo el mundo estaba corriendo, alejándose, alejándose del peligro. Llegar hasta Gulu era un milagro. Solían bombardear los vehículos en el camino de Karuma hasta Gulu. Era terrible. Había emboscadas todos los días. Uno despertaba y leía el periódico. Había muchos muertos. Había cuerpos sin vida por todos lados, vehículos en llamas, casas quemadas en las aldeas. Y cada día al atardecer, cientos de miles de personas, la mayoría niños, intentaban caminar más allá del prevaleciente miedo. Son conocidos como los caminadores nocturnos. Estas son hordas de personas que habían salido de sus aldeas huyendo de los rebeldes Marodin buscando refugio y asentamiento en la ciudad de Gulu. Y dejan sus aldeas para ser, ya sabe, ahora son dirigidas por los rebeldes porque pueden moverse libremente en sus casas, tomar lo que quieran. Ellos solo intentan salvar sus vidas. Beatriz Lagada es una oficial del gobierno cuyo hogar queda a 30 millas al oeste de la principal ciudad del norte de Uganda, Gulu. Su cuñado estaba en casa descansando de un trabajo exigente en el sur. Los rebeldes llegaron y se lo llevaron. Él era un oficial de policía. Se lo llevaron al Bush. Él tenía una familia de siete. Le dispararon por detrás y no lo volvimos a ver. El legado de guerra de Uganda, que incluye un terrible desfile de tiranos y enfermedades, es bien conocido. Pero estas fuerzas destructivas son solo las más recientes manifestaciones de un tormento antiguo y persistente. La mutilación, el asesinato y el canibalismo han estado presentes en la región durante siglos y quizás inclusive milenios. Pero los hombres no han perseguido solos estas malas acciones. Cuando hacen un pacto con los dioses, los cuatro lugares principales donde se pueden encontrar estas cosas son familias y altares, donde hay agua, los bosques y luego en las rocas y preferiblemente en las tumbas. Cada vez que se encuentra una vasija con tubos para beber en una de las cuatro áreas, es una señal de que es un altar, que se hizo un pacto allí. Joseph Coni, alegando ser el hijo de Dios, Coni surgió como el miembro final de la Trinidad de la Maldad de Uganda. Su violenta fuerza guerrillera se llamó el Ejército de Resistencia del Señor o LRA. Se llaman el Ejército de Resistencia del Señor. No sé si se resisten al Señor o si se resisten a la gente o si se resisten al ejército o a qué ejército se resisten. Yo no creo que esta guerra sea política. Desde su inicio, la táctica insignia del LRA ha sido secuestrar niños pequeños y convertirlos en máquinas asesinas. Oficiales locales estiman que por lo menos 30.000 han sido arrancados del cuidado de sus padres. Hay mucho sufrimiento y las personas son asesinadas por los suyos. Acholís matando a Acholís, Acholís atacando las aldeas, llevándose a los niños de sus hogares y forzándolos a aprender a asesinar. Mientras que los jóvenes son secuestrados para formar parte de los rangos militares del LRA, el culto también se interesa en las jóvenes. Las niñas son entregadas como esclavas sexuales de los comandantes. Ellas regresan embarazadas con sus bebés. Niñas de 15, niñas de 12, niñas de 14, son madres. Cuando un comandante decide tomar a alguien como esposa y se niega, la asesinan. El propio Connie ha reclamado 54 esposas, con las cuales ha tenido una gran cantidad de hijos. La Escuela Santa María en Aboque es considerada como una de las mejores escuelas preparatorias en el norte de Uganda. De hecho, los rebeldes estaban más cerca de lo que cualquiera imaginó. Al concluir sus oraciones, las jóvenes se fueron a dormir. Lamentablemente no duró mucho. Empezamos a escuchar muchos pasos que... que pasaban junto a la terraza. Aún estábamos en la cama, no aquí sin saber nada, hasta que una de ellas llegó a mi ventana, golpeó y me dijo, hermana, los rebeldes están aquí. Tomaron a una chica. Le apuntaron con un arma y le dijeron que abriera la puerta. La escena fue aterradora y caótica. Acabábamos de ponernos nuestra ropa de dormir y luego nos dijeron que nos apresuráramos a salir. Con las manos atadas con soga y sábanas, las jóvenes fueron prácticamente devoradas por la noche. Al comienzo todas estábamos llorando, pero nos amenazaron con matarnos si escuchaban algún ruido de nosotras. Así que todas nos callamos. Cuando la hermana Raquel descubrió la magnitud de la tragedia, ella estaba deshecha. Ella decía, se fueron, se fueron. Y dentro del dormitorio todas las camas estaban al revés. La siguiente mañana la hermana Raquel tomó la arriesgada decisión de seguir a los rebeldes. El captor de las jóvenes, el comandante del LRA, Mariano Lallira, era famoso por su brutalidad. Le dije, Mariano, dame a todas las chicas. Me arrodillé en la arena, en el suelo y le dije, las jóvenes son así, son 139. Porque en ese momento ya sabía cuántas eran las jóvenes. Y luego él me dijo, te daré 109. Hizo así. Y me quedaré con 30. Fue algo horrible. La noticia de la redada del LRA en Aboke espantó a la nación. Yo tenía dos sobrinas allá y las dos fueron secuestradas. Despertamos y oímos que 109 niñas de Aboke fueron secuestradas y dijimos, ¿qué? El trauma, especialmente entre las familias cercanas, fue intenso. Heridos y confundidos, los familiares se reunieron en las iglesias para orar. Las peticiones por el retorno seguro y pronto de sus hijas estaban selladas con amargas lágrimas. Sin embargo, el camino de Dios a la esperanza estaba a punto de dar un giro inesperado. Él dijo, vengan a mí. Todos los que llevan una carga grande les daré descanso. Y queríamos ese descanso. Nosotros debíamos tener un final. Nuestro orgullo, nuestro resentimiento, nuestra lucha contra nuestros hermanos tenía que terminar. Nos dimos cuenta que a menos que nos reconciliáramos con nuestros semejantes, no podremos recibir nada de nuestro Dios. Las oraciones por las jóvenes desaparecidas se elevaron como incienso ante Dios. En Santa María el cuerpo docente y los estudiantes se reunían fielmente a las 6 de la tarde. Los mismos padres parecían moverse bajo el halo de las alas de Dios. Yo no sentía nada que no pudiera lograr. Estaba con Dios. Lloramos ante el Señor e hicimos un pacto con Él y le dijimos que no íbamos a reconocer a otro Dios. Vamos a orar ante ti, aunque veamos a nuestras hijas o no. Pero seremos fieles a ti. No hay nadie, nadie que pueda rescatar a Janet, solo Dios. Lloraba, seriamente, y tuve una visión de flores, flores realmente hermosas. Miraba y admiraba esas flores. Y luego escuché, escuché una voz. Esas flores no son tuyas, son mías. Yo las estoy cuidando. Era una época para ser pacientes y para orar. Mi Señor Todopoderoso, hoy ante tu presencia, Señor, oro para que liberes a las personas que están en cautiverio. Libera a los niños que fueron capturados, a los indefensos, oh mi Dios. Hay momentos que deseamos que duren para siempre. Y hay momentos que deseamos que nunca hubieran iniciado. Cuando empezaron estos problemas, se sentía que nunca se debía cruzar a las tierras del norte. Cuando fui al norte, todo el mundo estaba corriendo, alejándose, alejándose del peligro. Llegar hasta Gulu era un milagro. Solían bombardear los vehículos en el camino de Karuma hasta Gulu. Era terrible. Había emboscadas todos los días. Uno despertaba y leía el periódico. Había muchos muertos. Había cuerpos sin vida por todos lados. Vehículos en llamas. Casas quemadas en las aldeas. Habían asesinado 90 personas. Cuando llegamos allá, encontramos una piscina de sangre. Nada estaba funcionando. El servicio civil había sido clausurado. Y la pobreza que había en el norte se podía oler en la atmósfera y en las personas. Y cada día al atardecer, cientos de miles de personas, la mayoría niños, intentaban caminar más allá del prevaleciente miedo. Son conocidos como los caminadores nocturnos. Estas son hordas de personas que habían salido de sus aldeas huyendo a los rebeldes Marodin, buscando refugio y asentamiento en la ciudad de Gulu. Y dejan sus aldeas para ser, ya sabe, ahora son dirigidas por los rebeldes porque pueden moverse libremente en sus casas, tomar lo que quieran. Ellos solo intentan salvar sus vidas. Mi familia fue una de las primeras en sufrir. Beatriz Lagada es una oficial del gobierno cuyo hogar queda 30 millas al oeste de la principal ciudad del norte de Uganda, Gulu. Reptiles, hasta agua sagrada para pedir sus poderes. Pero el espíritu dentro de él es el líder supremo. Connie es el líder de un culto espiritual que usa el nombre de Dios y es algo que convence a la gente. Ellos creen que estos espíritus malvados son el poder de Dios y ven que Connie tiene espíritu. Solo creen en él. Debido a que tan pronto como son raptados, ellos son ungidos, de ahí sale esa fuerte alianza, el compromiso, el amor y la pasión que sienten por él. A los secuestrados por el LRA se les dice que el aceite puede curarlos de cualquier enfermedad y que el agua sagrada puede remover todos los pecados. Habiendo sido purificados, todos los secuestrados están ahora listos para escuchar a los espíritus. Y cuando los espíritus quieren hablar, Joseph Connie se convierte en su boca. Aunque los sitios de rituales de Connie están por todo el norte del Bush, su cordón umbilical espiritual está atado en altares sagrados en Aweri y Kilagyels. De vez en cuando el líder del LRA, Joseph Connie, viene aquí a recargar su poder y cuando los comandantes saben que su poder se está acabando, vienen a Aweri. Solía ir a esos lugares cada seis meses para recargar su poder especial. El espíritu de Connie era impredecible y peligroso. Cuando el espíritu no está allí, él habla con las personas, él ríe y hace chistes. Pero cuando el espíritu viene, él cambia. Connie ha asesinado a 28 de sus hijos y a 3 de sus esposas y a un sinnúmero de sus comandantes. En realidad, las personas tienen miedo de hablar abiertamente en contra de algunas de sus ideas. Muy pocos se atreven a hacerlo. Uno que lo hizo fue el capitán del LRA Rey Apure. Molesto por reportes de masacres de rebeldes, se quejó directamente con Connie. Estás asesinando a mi gente, inocentes, que no han hecho nada malo. Estás acabando con mi gente. Y él se molestó mucho conmigo, muy, muy molesto, y ordenó que me asesinaran. Cuando otro comandante intervino, la sentencia fue cambiada a 300 latigazos. Una golpiza tan severa que Apure sangró durante semanas. Otros no recibieron nada de compasión. Para el ascendente profeta del LRA, el derramamiento de sangre no era sólo apropiado, sino también esencial. La influencia de Joseph Connie es realmente malévola. El hombre ha asesinado miles y miles de personas. Ha causado mucho sufrimiento. Es un terrorista internacional. Largas marchas descalzos por el Bush. Dejaban a muchos de los secuestrados con heridas severas y deshidratación. Y ellos eran los afortunados. La comida era poca, así que comían hojas y raíces, bebiendo aguas negras. Pasaban días sin beber agua. Se veían forzados a beber su propia orina. Al encontrarse a estas personas, uno siente, uno quiere llorar, uno quiere ayudar, pero no se puede hacer nada. Es terrible. En una época donde el liderazgo espiritual era tan necesitado, inclusive las iglesias de Uganda perdieron su coraje y su voz. Ni siquiera los creyentes podían creer que el poder de Dios ayudara en esta situación. Era como si sus mentes estuvieran embrujadas. La iglesia no ha sido muy activa, infortunadamente. Por eso tal vez, este problema ha durado tanto. La prolongada naturaleza del conflicto ha traído consecuencias devastadoras. Hay toda una generación que no conoce la paz. Personas que tienen 20 o inclusive 25 años que eran bebés cuando esto comenzó, que no conocen la paz, que no saben quiénes son, que no saben por qué las cosas son como son. No conocen a Dios y crecieron en el temor, la superstición. Más de 1.6 millones de personas, el 85% de toda la población del norte de Uganda, han sido desplazados. La mayoría vive ahora en asentamientos escuálidos, conocidos como campos de personas desplazadas. La falta de ayuda emocional y académica y la depravación ha sido masiva. Reconociendo que las fuerzas del mal tenían un fuerte control allí, la iglesia de Uganda empezó a aclamar por respuestas. Y Dios empezó a revelarme la historia de la idolatría en mi país. Que la idolatría corrompe la tierra. Que la tierra de los Acholi y el norte de Uganda suplicaba. La sangre derramada, los diferentes ídolos y dioses de nuestros ancestros. El espíritu de rebelión lejos de un verdadero Dios. A menos que podamos llegar a la raíz de todo, nunca habrá paz. Cuando el movimiento nacional de oración empezó a prepararse, llegaron noticias perturbadoras del norte. Entonces sucedió algo que nadie podía creer. El gobierno de Sudán abrió sus fronteras y le dio libertad al ejército para que entrara al terreno de Sudán en su búsqueda. La contraofensiva del gobierno llamada Operación Puño de Hierro fue rápida e implacable. Al comienzo la operación parecía ser el avance que todos habían esperado. Sin embargo, tres meses después las unidades del LRA estaban de regreso en Uganda, desatando una venganza violenta. El secuestro de niños se incrementó y de repente las condiciones estaban peor que nunca. Un intercesor, el coronel David Wakalo tuvo una visión que lo llevó a reflexionar. Vi algo como una vista panorámica de todo el terreno y luego todo estaba cubierto de sangre. Pero creo que esa sangre allí estaba representando el espíritu de muerte cubriendo ese lugar. Las implicaciones fueron claras. La nación estaba enfrentando un enemigo que no podría ser derrotado solo con el poder militar. Después de una serie de encuentros con líderes claves de la iglesia, el gobierno y los militares nació la operación Gedeon. Y empezamos a movilizar la nación. Personas del sur, del centro, del este de Uganda se movilizaron para ir a orar al norte. Todo el cuerpo de Cristo en Uganda hizo un ayuno. Ayunaron durante un mes en preparación para la redención de la tierra. Los riesgos asociados con la misión eran considerables. Mucha gente tenía miedo. Muchos pastores no querían ir al norte. Íbamos a ir a lugares muy peligrosos. Sabíamos que podíamos morir. El primer evento de la misión fue una reunión de tres días en el estadio de Kulu. a pesar de las amenazas de los rebeldes y un calor impresionante la gente estaba amontonada como sardinas en las gradas. Fue una gran gran reunión donde llegaron miles de personas y eso era totalmente inusual porque la gente tenía miedo. El evangelista Julia Soliat explicó la historia de idolatría de la región de manera muy clara. Ellos se acercaron al frente y a medida que lo hacían sacaban cosas de su cuerpo y empezaron a lanzar estas cosas de brujería al púlpito. Y creo que Dios hizo algo porque fue cuando la gente fue sincera y no solo entregaron las cosas de brujería que llevaban en sus cuerpos sino que también empezaron a reportar los diferentes altares. Y llamaron a los diferentes clanes. Todos estaban ahí alineados. Los acholi estaban representados y se arrepintieron y para mí ese fue el comienzo. Fue un punto de partida. Es decir, yo pude ver cómo recobraban la cordura, como si algo se hubiera roto, como si hubiera un velo de oscuridad y algo se rompió y de pronto podían ver. Miles empezaron a creer, miles de personas que venían de diferentes partes del norte para escuchar la palabra del Señor. Miles de personas entregaron su vida al Señor. El presidente de Uganda, Usebeni, también se encontraba en la ciudad en ese momento dirigiendo operaciones contra los rebeldes. No pasó mucho tiempo antes de que sus agentes de inteligencia reportaran los increíbles eventos al otro lado de la ciudad. El presidente escuchó esto y se preguntó, pero, ¿quién es? ¿Quién es este predicador? Unos días más tarde, el reverendo Uyad fue invitado a hacer su presentación directamente al presidente. Esa reunión fue una reunión muy interesante porque pude ver que había muchas cosas que el presidente no sabía. En un momento, el presidente Usebeni detuvo la reunión para convocar a sus comandantes jefes. Era la cúpula militar. Todos estaban allá. Uno de los interesados participantes era el general Arandon Nakairima, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Uganda. Yo no... Yo no entendía exactamente qué estaba diciendo el pastor, pero él... él continuó hablando del aspecto espiritual del conflicto. Después de un corto tiempo, el presidente había escuchado suficiente. Y recuerdo que me preguntó, ¿qué hacemos? Después de orar, se decidió que grupos de creyentes erectos serían enviados a cada altar del LRA. Cada uno debía ser destruido en el nombre del Señor. Ahora, este grupo de personas tiene creencias en sus espíritus ancestrales. Así que, es importante que esa parte termine. cuando hay un liderazgo que entiende la serenidad de Dios y empieza a dirigirse a Dios para la solución de cosas que no pueden solucionarse, entonces se crea una sociedad estratégica entre la iglesia y el Estado. Era una misión peligrosa y se les ordenó a los militares suministrar escoltas armados. Connie sabía de la operación. Él fue informado por los espíritus que la gente iba a orar contra él para acabar con la LRA. Déjenos intentarlo. La primera parada de los equipos era una agotadora colina, el nexo espiritual y la fuente principal de la anhelada agua bendita de Joseph Connie. Conociendo el poder demoníaco de este lugar, los soldados no querían acercarse demasiado. Recibieron tres veces la orden de subir aquí y dijeron no. Y cuando llegamos los soldados nos dijeron que los hombres que venían aquí morían literalmente. Sin embargo, el equipo continuó y en marzo de 2003 la operación Gedeón empezó en una agotadora colina. Todos nos tomamos de las manos y gritamos ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Y retomamos este lugar para el Señor a través de la intercesión. Después de hacer eso, sacamos el agua y la drenamos completamente. Después de atestiguar esta demostración de autoridad divina, el equipo de seguridad también se entregó humildemente. Otra ubicación de un altar del LRA en Oach contenía un terrible recordatorio del perverso compromiso del culto. Cuando llegamos allá descubrimos los restos de una persona. Nosotros desenterramos el cuerpo y destruimos ese altar. era un altar activo. Dios, el hombre de Atcholi debía ser alcanzada en helicópteros. Los Atcholi están muy arraigados a los espíritus que provienen de esa colina. El agua aquí era tan mortal que inclusive las hojas que pasaban por encima se secaban instantáneamente. Pero los oscuros poderes de Kilak no se comparaban con los fieles intercesores de Uganda. Una vez más las tropas presentes se sintieron sobrecogidas por la presencia y el poder de Dios. Los soldados que vieron lo que Dios estaba haciendo entregaron sus vidas a Cristo y fueron bautizados en la misma agua. Colosenses 1.20 dice que con su sangre Él salvó todas las cosas. Usualmente pensamos en eso como solo salvación pero es más que eso la sangre de Dios la sangre de Jesús también salvó la tierra. Los nexos de Connie con los poderes de la oscuridad fueron severamente alterados. De repente el hombre que había llevado al norte de Uganda a un punto de quietud estaba huyendo. Los altares se habían destruido y las actividades de brujería se habían cortado y supe que este hombre iba a perder poder. A medida que continuó la oración el mismo Connie les comentó a sus comandantes que los espíritus los habían dejado. Los militares estaban fortalecidos. Fue todo un cambio. Desde ese día empezamos efectivamente a emboscar a esa gente a atraparlos y a acabarlos. se debilitaron en muchas áreas. Una tras otra el gobierno logró victorias y victorias sobre él. Después de años de ser aparentemente invencible la magia de Connie finalmente había acabado. Tuvo que huir hacia Sudán. El gobierno volvió a Sudán. Estábamos buscando los vestigios de la LRA en el sur de Sudán de donde habíamos recibido información acerca de ellos. Y fue entonces que encontraron este inmenso campo. Y los sacábamos a todos y capturamos muchas armas. Y el gobierno tomó todo eso y lo trajo de vuelta. Los rebeldes del LRA empezaron a dejar el Bush en grandes cantidades.